Remontan a 2008, cuando Antonio Fernández era consejero de empleo de la Junta bajo el mandato de Manuel Chávez. En cuatro meses pasó de los números rojos en la cuenta a comprar un ATIC en Cádiz y un saldo de más de 340.000 euros, tal y como aparece en el registro de actividades y bienes publicado hoy en La Razón. Dinero que adquiere el mismo mes en el que, siendo consejero, se acoge a LER en una empresa jerezana en la que no trabajaba desde hacía 27 años y en la que comenzó el mismo día que nació, según figuran su vida laboral. Irregularidades en las ayudas públicas de las que ya advertía la Intervención General de Hacienda en 2005 a la Junta de Andalucía, un documento que hoy entregaba la prensa al Partido Popular. Demostramos que es verdad que usted recibió los informes o que la intervención se los mandó a usted, tendrá que dimitir por haber mentido en el Parlamento. Y Griñán se defiende atacando. Allí donde tiene usted alguna autoridad o alguna influencia en su partido, hagan lo mismo. Y una vez más, Iván Ocho, los socialistas han negado a crear una comisión de investigación parlamentaria.